hola chicas como están espero que se encuentren muy bien aquí saludando a los amigos divoneos en esta ocasión vamos a utilizar estos esmaltes que les estoy mostrando este es el primer y el ph nivelador que utilizo yo para hacer mis aplicaciones y en esta ocasión les voy a estar enseñando todo el set este es el pincel colisky número 12 de la marca de believe con el que yo soy voy a estar trabajando y pues ustedes aquí a continuación vamos a estar viendo la aplicación vamos a estar haciendo unas uñas totalmente cristalinas pero antes de eso como pueden observar ustedes vamos a estar aplicando los adherentes este primer adherente que estoy aplicando es el prime el ph nivelador el que te va a ayudar a detener un poquito más la aceleración de la grasita de cada clienta entonces es lo que voy a estar haciendo aquí a continuación estamos aplicando el primer vamos a poner dos cápitas de primer aquí así tal cual lo están viendo aquí en pantalla y vamos a estar haciendo la aplicación como les dije de puro acrílico cristalino porque vamos a estar esmaltando las uñas vamos a estar haciendo las aplicaciones de una sola perla grande desde área de cutícula hacia área de punta y ustedes pueden observar cómo yo pongo la perla en la zona de cutícula la voy presionando con la punta del pincel y a la vez con el cuerpo y todos los laterales del pincel yo voy aplanando voy llevándomela hacia la punta tratando de que la uña me quede lo más uniforme posible para el momento de yo limar pues no tener mucho trabajo no tener que estar limando mucho o estar haciendo la forma de la uña entonces pues una recomendación es hacer la aplicación desde el principio de una forma correcta para que ustedes no estén batallando el momento de estar limando en esta ocasión vamos a estar limando con la uña lima 100 100 los laterales faldones y punta y con el drill vamos a estar dándole limado a toda la superficie para dejar un trabajo bonito para poder esmaltarlo recuerden chicas que para esmaltar debemos de dejar un trabajo muy bonito porque si no el esmalte les va a sacar todos los errores aquí a continuación pueden observar que es la misma aplicación como les digo vamos a estar haciendo la aplicación de las cuatro uñas en este en acrílico cristalino porque vamos a hacer un trabajo con esmalte semi permanente entonces vamos a estar haciendo el trabajo de una sola perla este es mi trabajo de una sola perla ustedes recuerden que yo siempre les muestro el trabajo de tres perlas pero en esta ocasión la uña está larga se presta para hacerla rápidamente para no tardar mucho en el set me tardé como una hora 40 minutos entonces tiene que ser la perla larga y cuando son esos trabajos tan tan fáciles que son trabajos que son muy fáciles para sus negocios pues lo mejor es terminar rápido y pasar a la siguiente clienta no entonces pues así es como yo le hice vean vean cómo hago yo la aplicación desde la zona de cutícula trato yo siempre chicas de que la zona de cutícula quede bien cubierta para el momento de limar no me vayan a quedar pedacitos sin acrílico y se vaya a ver mal el esmaltado aquí este voy a llevándole el acrílico como pueden observar solamente lo voy aplanando lo voy barriendo hacia punta y trato de que me quede la misma cantidad en todas las zonas para evitar pues limar muchísimo y tardarme más tiempo en esa zona aquí a por último vamos a hacer la uña del dedo índice desde de igual manera con una perla grande de acrílico cristalino de zona de cutícula hacia punta y pues ustedes mientras ven aquí la aplicación del acrílico chicas yo las invito a que se suscriban a este su canal si no estás suscrita y es la primera vez o no estás suscrito y es la primera vez que andas por estos lados te invito a que te suscribas aquí al canal que formas parte parte de la familia de divo neos y pues que vayas viendo los trabajos que yo les voy enseñando mucha gente o hay unas una que otra personita me hacen sus comentarios con críticas constructivas yo las tomo de esa manera porque pues no me siento atacado sino que siento que son consejos que me están dando de que me dicen que no estoy tan actualizado a los diseños que están de moda últimamente pero chicas los diseños que están últimamente de moda son los mismos chicas son los mismos tonos los tonos pastel que los tonos neón todo eso chicas entonces muchas veces las clientas no te piden eso te piden otra cosa y pues tú tienes que respetar lo que ellos te pidan pero yo es obviamente que yo cuando tengo chance de hacer vídeos libres pues trato de hacer diseños pues más a la moda no aquí estamos ya limando como pueden observar ustedes vamos a limar con este barrilito chicas descubrí o sentí yo que me fue mejor con este barrilito es un barrilito de grano medio no es tan grueso ni tan delgado que la superficie cuando voy a esmaltar me queda súper mejor súper 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 mejor con los barrilitos que en la punta carbide chicas la verdad no sé si sea mi imaginación o sea mi locura pero yo siento que me va mejor con estos barrilitos que con la punta carbide entonces pues ahora últimamente lo estoy haciendo de esta manera y las clientas se han ido pues muy muy a gusto con sus uñas con su trabajo de hecho hasta ahorita gracias a dios no ha vuelto ni una a decirme que se le ha caído o que le ha pasado algo sus uñas y pues este pues siento que va que va bien entonces pues aquí está vamos a pulir muy bien el trabajo recuerden pulir muy bien faldones punta para quitar filos superficie para que dejar una una este superficie muy plana muy lisa y vamos a sacudir perfectamente bien con el pincelito aquí está la aplicación ya limada y pulida después de esto yo solamente voy a limpiar y voy a empezar a esmaltar aquí ya limpie aquí lo que estoy haciendo es aplicar una capa de primer ese es un consejo que yo les doy chicas muy seguido puesto que yo sé que muchas personas no lo hacen se les salta este paso pero este paso yo lo hago chicas por precaución porque el primer te va a ayudar a que tu esmalte semi permanente se agarre muchísimo mejor de hecho si le quieres poner una capita en punta también puede ser yo solamente lo puso en la puse en área de cutícula y vean cómo es que corre lo que es el esmalte en la uña bien preparada vean la forma tan rápida que es esmaltar cuando tu uña está bien preparada cuando tu uña está bien hecha desde desde el principio te debe correr así como está corriendo aquí en el vídeo como tú puedes observar no salen huequitos no sale nada se ve lisa la uña entonces es un es un trabajo chicas que a mí me está gustando bastante como termina con la punta de cartoncito aquí vamos a estar utilizando dos tonos como dicen en el título es unas son unas uñas lila con moradito bueno el título va a ser unas uñas lilas fáciles de hacer desde casa o para tu negocio entonces este es un diseño chicas muy simple muy básico ya dependiendo de cada clienta si quieren que la que se las decores con cristales como en este caso ustedes van a ver a continuación aquí más adelante cómo es que yo las decoré este ya dependiendo de cada clienta no este de la decoración que vaya a querer cada clienta si las quieren solamente así lisas a mí me ha tocado chicas uñas largas como estas y que solamente las quieren lisas aquí vamos a estar haciendo la aplicación del gel pero este es el gel para pegar foil porque lo estoy haciendo así de esta manera porque aquí vamos a estar pegando cristales y es de la manera que yo la de que yo aplico los cristales la punta le quise eso con él los dedos para quitarle y no deformar la punta hay gente que me dice que también las puntas no están cuadradas están cuadradas chicas no sé por qué en la foto salen de esa manera están cuadradas yo las pues obviamente las veo antes de que se vaya la clienta imagínense la clienta pues me diría oye qué onda no pues la punta no está cuadrada pero no chicas si está cuadrada no sé por qué las fotos salen así este ya de repente le cambio el ángulo a la foto o algo así pero pues es lo que hay chicas es lo que hay en las fotos de no tengo muy muy buen teléfono que me hagan unas fotos súper chidas pero pues yo trato de tomarle las fotitos así a las uñas y todo y pues muchas veces si salen media raras pero pues escojo la mejorcita y es la que les publico y es la que les comparto chicas no es que no esté encuadrada a los trabajos o es que estén así raros sino que así es como las toma lo que son las fotos la cámara del teléfono chicas entonces pues ahí está aquí solamente estamos decorando con cristales recuerden chicas que con lo que lo estoy adheriendo yo es el gel para pegar foil de hecho compré unos foil el día de ayer compré unos foil y no me no me gustaron chicas para nada les soy sincero no me gustaron para nada los enrollé y los dejé ahí guardaditos porque pues no me gustaron para nada chicas aquí vamos a estar haciendo la aplicación de estos cristales vean cómo es que se me volteó el cristal pero no me preocupa porque es gelecito chicas o sea no le quita mucho los cortes al momento de voltearse si traten de que no se les volteen obviamente para que les quede más brillos y tú más bonitos a mí la verdad no le afectó nada a ese cristal pero pues si hay que tener cuidado con eso ya una vez que ya aplique los cristales como pueden observar aquí yo ya estoy aplicando los cristales aplique un poquito más de gel y lo metí a curar por 60 segundos aquí en ese dedo anular vamos a pegar un moño un moñito así muy bonito de bisutería que es lo que se anda usando mucho también en estas temporadas chicas los moñitos los pompones todo lo kawaii chicas todas las figuritas grandes yo trato siempre de pegar cosas medianitas que no se vean tan grandes y así tan exageradas ahora ya por último vamos a terminar lo que es la aplicación del gel la aplicación del set con la aplicación del gel semi ay perdón con el gel top para terminar lo que es ya la aplicación vamos a estarle aplicando a todas las uñas desde toda la base para que le quede el brillo brutal es el gel de gc chicas el que me gusta bastante y pues ya con esto vamos a dar finalizado a lo que viene siendo el diseño ya ustedes lo pueden ir viendo más adelantito ya solamente les vuelvo a recordar chicas que si no están suscritas y es la primera vez que andas por mi canal pues te invito a que te suscribas a que le dejes un like al video si te gustó déjale tu reacción no te cuesta nada no es nada difícil solamente es cliquear el dedito hacia arriba si no te gustó pues igual como gustes y compartan los videos ese es el resultado final de las uñas chicas a mi me gustó bastante es un número 5 la verdad están súper súper largas y están súper bonitas es un esmaltado muy muy ligerito muy padre unas uñas muy tenues pero de temporada con los colores que se andan utilizando últimamente espero les haya gustado les haya agradado les haya servido algo de lo que vieron en el video de las aplicaciones y pues yo soy su amigo Diego Neos me despido como siempre les digo recuerda vivir para soñar y crear para inspirar nos vemos en el próximo video ¡Challito!